Formación docente apostando a la formación ya sea de alumnos, de profesores, de entrenadores, pero también de público en general, ¿no? Público en general, dirigentes también, y bueno, apostamos alto, comenzamos con Fernando Ferrara, el DT de las Leonas, y la idea es un poco lo que es este año olímpico, tratar de aprovechar estas vivencias, estas experiencias que están teniendo diferentes actores a nivel nacional en lo que es el alto rendimiento deportivo, pero también sin dejar de lado lo formativo, ¿no? Por la experiencia, la rica y vasta experiencia que tienen, en este caso, Fernando Ferrara, ¿no? La verdad que muy contento, es este viernes y sábado, dos jornadas, donde el viernes de 20 a 22 horas es abierto a público en general, o sea, todo aquello que le interese, por así decirlo, el deporte de conjunto, llámese fútbol, campo, vole, va a ser una charla abierta, entretenida, donde también él va a contar su experiencia y la formación para estos Juegos Olímpicos, ¿no? En un año, como vos decías, profe, olímpico, y me parece que a todos los que por ahí nos gusta algún que otro deporte, esperamos cada cuatro años los Juegos Olímpicos porque es la cita ecuménica justamente de los deportes que por ahí no vemos todos los fines de semana, sino que todos somos argentinos, todos apoyamos a Las Leonas, a los Pumas y a todos los deportistas argentinos, pero estamos en una localidad donde tuvo representantes en Juegos Olímpicos, bueno, nada más ni nada menos que Gabriel Ence, medalla de oro en Atena 2004, Betsabe Páez en los Juegos Olímpicos de Singapur de la Juventud, o sea que como Crespense sabemos muy bien el espíritu de los Juegos Olímpicos, y está bueno que un profesional en primera persona también pueda venir a explicar lo que significa, ¿no? O sea que esa es la intencionalidad un poco, agradezco al Instituto de Formación Docente, el Salado Corazón y a todo su directivo, la verdad que el esfuerzo que hemos hecho, porque vuelvo a insistir, la intencionalidad es traerlo también a nuestra región, que podemos, no hay duda de la amabilidad y de la agenda acotadísima que tiene Fernando, hacerse un espacio, pero traerlo acá a nuestro contexto, a escucharlo, y a que él también vea como estamos nosotros, escuche también, enriquezca a él también su experiencia y nosotros aprovechar, porque si no es muy difícil esas oportunidades o tenemos que viajar sí o sí a Buenos Aires, o la dificultad también, ¿no? Como te decía, aprovecharlo en este momento previo a las Olimpiadas, él ya vino de Estados Unidos, cuatro amistosos con Estados Unidos que se van a encontrar en la Champions, en la Champions, en la Champions Trophy, perdón, en la World League, y ya se bajó y tiene este espacio libre nomás y ya se comprometió, ya venimos hace bastante hablando, y por eso te decía, después ya se va a Europa, se va a España primero, después compite en Bélgica y ya después a París, entonces es importantísimo, es un, para aprovechar, es una trascendencia, la verdad que increíble, digamos, esa posibilidad de escucharlo, ¿no? Vuelvo, aclaro cada vez que tengo oportunidad, Las Leonas, el seleccionado femenino de hockey está entre los dos mejores del mundo, o sea, está Países Bajos y nosotros, y el director técnico de ese equipo y gran precursor de todo esto es Fernando Ferrara también, hace años que está, ¿no? Y tenerlo acá en Crespo, escucharlo, preguntarle, sacarse una foto, me parece que está buenísimo, ojalá sea aprovechado, y los disparadores que tienen este tipo de charlas de escucha, muchas veces no lo sabemos, ¿no? Pero sí que van a tener que ver con algo positivo, algo de construcción seguramente. Y después hay otras jornadas ya un poco más específicas, ¿no? Bien, el sábado de 9 a 11, ya sí puntualmente, metodologías de entrenamiento, el desarrollo técnico, táctico, específico del hockey, ya es para entrenadores o estudiantes que quieran direccionarse para el hockey sobre césped, jugadoras, jugadores también están invitados. Es gratuito, esa es otra también, ¿no? Le agradecemos a todos los sponsors que hacen posible esto. Y, bueno, solamente le pedimos un alimento no perecedero para también colaborar con la gente de Los Blancos. Hay, por ahí, para la gente bien valió la aclaración del comienzo, profe, de no importa si por ahí no sos seguidor así o del hockey, sino que va para cualquier persona que le guste cualquier tipo de deportes. Digo, ¿hay inscripción previa o solamente tienen que ir? No, no, solamente tienen que ir abierto a todo público, digamos, que esté relacionado, interesado con este tipo de charla y de escucha, ¿no? Sí, sí, lo hicimos así un poco también por esta apertura y de esta forma que queremos iniciar este ciclo de charlas deportivas. Así que vuelvo a insistir, por ahí, todo lo que sea relacionado con el deporte, la formación, los procesos, todo eso va a estar hablando ese viernes a la noche en mayor medida. Bueno, y lo arrancan con la vara alta a este ciclo, ¿no? Vamos a ver, seguramente ya están trabajando en lo que sigue, pero digo, es como por ahí para la gente que no es asidua del deporte, que por ahí no le interesa mucho, es como que si venga Lionel Scaloni, del fútbol. Exactamente, es la figura de la selección argentina. Máxima de la selección, exactamente. ¿Estas charlas ya tienen tipo un calendario, idea de cómo van a ser o solamente van con todas las ganas a la primera y después ven? No, no, hay una programación, hay una idea, está pensado esta estructura, pero vuelvo a insistir, por ahí me dicen, Edgardo, fíjate el tiempo, pero también el tiempo, el contexto de estas personalidades, en este caso Fernando Ferrara, tiene que ver con eso también, porque no tiene una agenda muy flexible, le cambian entrenamiento, el que conoce el mundo también del alto rendimiento, sabe que por ahí no es lunes, martes o domingo, son sesión una, sesión dos, o tal día se entrena, o como me sucedió también en otro momento, porque la idea era traerlo a fin de año del año pasado. Hay un evento de Under Armour, por ejemplo, el sponsor que le dice, no, se hace tal día y justo habíamos visto ese día que tenía libre. Entonces también no es fácil, pero sí, la idea es tratar de traer referente en esto de ciclo de charlas. Pusimos deportiva, pero el deporte como que abarca todo, ¿no? También yo soy del palo de la educación física, pero el deporte formativo es mi perfil, ¿no? En ese sentido y también está, por ejemplo, hablado el psicólogo deportivo de los leones, también hay propuestas de otros entrenadores también, pero no quiero todavía hasta que no esté concreto, ¿no? Pero sí hay una idea de continuidad. De continuidad. Bien. Y esto también es consecuencia, son consecuentes ustedes como profes de un instituto de formación docente que viene creciendo a pasos agigantados desde hace, ya dejó de ser la nueva institución de la ciudad de Crespo, digo, porque empezó con pocos alumnos, pero ya hace muchísimos años que hay alumnos que viajan a diario de otras localidades, que ya se radican aquí en la ciudad de Crespo para formarse y hay gente que vino, estudió y ya está dando clases y vive aquí en la ciudad de Crespo, ¿no? Tal cual, tengo la fortuna de haber comenzado con el profesorado, creo que, me va a matar Valeria si, o Ana si escucha, ¿no? Pero quiero decir, creo que hace 14 años ya una cosa así, ¿no? Y bueno, es la verdad que es hermosísimo ver año tras año como se va también creciendo, voy viendo los estudiantes que se recibieron, mis colegas que están trabajando, ese repensar de la educación física, esos cambios paradigmáticos de los cuales a veces intentamos en esa formación inicial brindarle, ellos lo están tratando de transitar y de proponer, de innovar, de crear, y bueno, nada, por eso digo, imagínense también, imaginate este impulso que tiene el profesorado de Educación Física de traer al DT de Las Leonas, Scaloni, nivel hockey, en Crespo. Y habla de algo importante, deja una marca, es algo trascendental, espero se haya aprovechado también y si no, seguiremos, esto es así. La formación es un proceso a largo plazo, uno tiene que apostar y el tiempo a veces es fundamental sostenerlo, ¿no? Y obviamente en esta oportunidad arrancando, como decíamos, de la mejor manera, con muchas expectativas, pero ya también pensando en lo que se vendrá, digo, muchos años de la educación física y eso también ayuda, ayudó en realidad, porque hubo un antes y un después aquí en la ciudad de Crespo, de conocer otros deportes y conocerlo en el área específica de Educación Física, porque, te digo, hace algunos años era atletismo como mucho, era cajón, era handball y, bueno, si nos portábamos bien, fútbol. No, pero bueno, ahora está mucho aquí en la ciudad de Crespo incursionándose en softball, que, bueno, en Paraná somos capital nacional de ese deporte, pero no solamente de jugar y ya, sino que el espíritu y el reglamento que trae cada deporte, ¿no? Sí, sí, la metodología de enseñanza también, te cuento lo que sucede mucho en hockey, ¿no? En hockey sobre césped, no de pista, ¿no? En hockey sobre césped que hay muchos jugadores entrenando y está buenísimo y la demostración que tienen, bienvenido, ¿no? Pero hay pocos profesores, entonces el profesor es el que tiene la posibilidad de diferenciar ciertas metodologías de enseñanza para que aprenda esa jugadora bajo otra forma, que no sea solamente la de imitación, de verlo al jugador, cómo se hace y nada más. Entonces eso también es importante que lo incorpore el jugador, que es jugador, porque no está mal, está buenísimo, pero que incorpore otras formas de metodología de enseñanza, porque obviamente va a haber jugadoras que aprenden de otra manera. Y eso sucede mucho, ¿no? Está muy virgen todavía ese campo laboral en el hockey, como así también los árbitros. Entonces también la educación física, el profesorado, en este hecho, ¿no? No sacar especialistas, pero sí también conocer eso y animarse a hacer especializaciones para poder trabajar después, ¿no? Bueno, vaya si conoces el campo del hockey, pero digo, aquí también en la Ciudad de Crespo específicamente hablando, la Asociación Deportiva y Cultural, que está también creciendo con el hockey femenino, pero siempre hablamos incluso con un colega y amigo que se animó, que fue uno de los primeros en un grupo masculino en arrancar. Pero digo, todavía me parece que es como tabú aquí en la Ciudad de Crespo el hockey masculino y debe haber un potencial guardado impresionante, ¿no? Claro. Ese tabú, ese criterio es mundial. Lo hablaba con Fernando, porque estuvimos hace poquito en Colón. Es a nivel mundial, o sea, y acá lo que sucedió a nivel nacional es que Las Leonas, producto de la moda que surgió con todo lo que ganaron, es como que opacó un poco al hockey masculino, que tiene su historia, y rica también, pero era como que, de cierta manera, era en la jerga social el hockey y el femenino, ¿no? El hockey, Leonas. Entonces eso también, ese rótulo, a medida que también los leones fueron marcando terreno, ganando también torneos, imponiéndose, bueno, en la historia con el Chapa también, bueno, ya se ha ido modificando. Pero en general sí es difícil, por ejemplo, trabajé 10 años en la coordinación de estudiantes de Paraná en hockey y teníamos, no sé, 300 jugadoras y 60 caballeros, ¿no? Pero eso es en general, a nivel nacional. Pero sí es un deporte muy lindo, es un deporte donde los caballeros que comienzan, un deporte de caballeros, así se llama, ¿no? Así se denomina. Cuando empiezan a jugarlo es muy lindo, muy entretenido, y bueno, tiene que competir obviamente con el fútbol primeramente, ni hablar si estás en Paraná con el rugby, bueno. Pero la verdad que está tomando también, y como siempre digo, hay que generar estructura. Una vez que se generan esas estructuras sólidas, por ahí el deportista suele quedarse en ese deporte y disfrutarlo también, ¿no? Y como formador de profesionales debes ver ese desconocimiento, en el buen sentido de la palabra, digo, de aquellos futuros profes de educación física, cuando le toca también primeras veces el contacto con el palo, no en la práctica, sino también un poco en la teoría, que por ahí se confunden, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, eso pasa. Me pasa a mí, yo no vengo del palo del hockey, yo digo, me crucé de vereda porque lo mío es la preparación física, ahora estoy dirigiendo de forma técnica, pero bueno, hay otros recursos, hay otras posibilidades didácticas de demostrar aquello a veces que no nos sale, pero bueno, nada, eso también tiene que ver con todo un proceso de trabajo, con un equipo también de trabajo, eso sí, es importante también tenerlo en cuenta. Así que bueno, profe, solamente invitar a todos, a todos los interesados, para el día viernes en primer lugar, ¿no? Exactamente, el viernes en el Instituto de Formación Docente, Sagrado Corazón, este viernes 10, a las 20 horas comenzaríamos con una charla abierta de Fernando Ferrara, dura más o menos dos horas aproximadamente. Y el sábado, puntualmente, para entrenadores, jugadores o estudiantes o aquella persona que quiera comenzar a incursionar en la parte específica del hockey sobre césped. Bien, ¿el viernes habrá un moderador o le abren el micrófono al DT y arranca? No, no, va a haber moderador, sí, sí, seguramente. Y abierto a preguntas a lo último, seguramente. Sí, eso es enriquecedor y eso queremos que también esté ese espacio, porque para mí eso es, cuando te decía, que él también se lleva cosas, él aprende estas cosas, esta ida y vuelta, que está bueno, ojalá que surjan algunas preguntas, porque suma mucho. Bien, así que reiteramos la invitación y aquellos que también quieran colaborar, un alimento no perecedero. Así es, así es, así es. Bueno, profe, gracias, seguramente nos veremos el viernes ahí en el colegio. Bueno, te esperamos y la verdad que yo muy contento y agradecido por este espacio para la difusión, la difusión no es lo mío, pero sí te agradezco poder estar acá y dar a conocer este evento que es de trascendencia, creo que lo es. Exactamente, vaya, si lo es el día viernes y sábado, entonces vamos a estar allí en el... ¡Gracias!